Para nosotros es muy grato, también para Jorge y para mí, estar entregando la vivienda a 60.000 aquí en la Patagonia. Es muy importante para nosotros. De verdad, yo lo que les pido a todos y a todas, que hoy más que nunca, miren, acabamos de vivir un hecho tan traumático como el que se vivió con Cristina. La verdad, la Argentina lo que menos necesita es que nos silbemos, nos maltratemos y que la violencia aparezca otra vez en paz. Violencia de ningún modo, ni la física ni la verbal. Aprendamos a escucharnos, aprendamos a convivir. La Argentina que podemos construir necesita de todos, de todas y de todes. Gracias a todos, a todas y a todes. Muchas gracias.